Pedro Medina, presidente de la Fundación YoCreo en Colombia, nos da 5 tips para poder embarrarla y al mismo tiempo ser feliz. Miren ustedes. Tip número 1. Busquen activos ocultos. Activos ocultos es todo aquello que vale, que la gente no valora. Siempre que vean una persona que los demás no valoran, siempre que vean una idea que los demás no valoran, un producto, un concepto, un talento, esos son activos ocultos. Ahí hay tesoros. Tip número 2. Y no ven en los vacíos. ¿Qué son los vacíos? Los vacíos son todos aquellos espacios que nadie quiere llenar. Cuando un profesor termina una clase, dice algún comentario, muchos no quieren hacer el primer comentario, ese es un vacío. Aprovechen esos vacíos. Tip número 3. Todos los días hagan algo por primera vez, empiecen por cosas sencillas. Si todos los días se levanta por el lado derecho de la cama, levántese por el izquierdo. Si todos los días se ponen el zapato derecho primero, pónganse el izquierdo primero. Van a volverse más inteligentes, van a crear nuevos engramas, nuevos patrones neuronales en el cerebro. Tip número 4. Todos los días, todos los días armen una relación nueva, construyen una relación nueva con una persona. Van a ver cómo al final del año van a tener muchísimos más amigos y sobre todo construyen relación con gente bien diferente a ustedes. Tip número 5. Todos los días hagan algo especial por alguien sin que se lo pida. Y siempre que la embarres, recuerda que hay más de una posibilidad para ser feliz.